Yes I, by connection el amansador, esto es para todas las señoritas Ay 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 Mero mueve tu cuerpo, muévelo ya, mero mueve tu cuerpo, enséñame lo que es bailar Mero mueve tu cuerpo, muévelo ya, mero mero mero, muévelo, muévelo Venga morena, múivete guapa, dale a la cintura y enséñame tu whatsapp Estamos de fiesta, múivete ya, dime a the rhythm, cool it's a style Tira pa' mi como un sol, un girasol, voy mi raíz con el flow en el sol ¿Qué le puedo hacer? Es musica, va bien a ser y no paro de aprender, no tengo tiempo que perder Mero mueve tu cuerpo, muévelo ya, mero mueve tu cuerpo, enséñame lo que es bailar Mero mueve tu cuerpo, muévelo ya, mero mamá, muévelo, muévelo Mero mueve tu cuerpo, muévelo ya, mero mueve tu cuerpo, enséñame lo que es bailar Mero mueve tu cuerpo, muévelo ya, mero mamá, muévelo, muévelo Así sigo metiendo, mejor sacando saco Me encanta verte estando bailando Yo sigo cantando, partiendo, arrasando No estamos currando negativo, chapando Estamos de fiesta, no estamos de siesta Así que venga morena, muévete guapa Dale a la cintura y enséñame tu asa Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Mermueve tu cuerpo, muévelo ya Mermueve tu cuerpo, enséñame lo que es bailar Mermueve tu cuerpo, muévelo ya Mermueve, muévelo, muévelo Mermueve tu cuerpo, muévelo ya Mermueve tu cuerpo, enséñame lo que es bailar Mermueve tu cuerpo, muévelo ya Mermueve, muévelo, muévelo Mermueve tu cuerpo, muévelo ya Mermueve tu cuerpo, enséñame lo que es bailar Mermueve tu cuerpo, muévelo ya Mermueve, muévelo, muévelo Mermueve tu cuerpo, muévelo ya Mermueve tu cuerpo, enséñame lo que es bailar Bueno, mueve tu cuerpo, muévelo ya Bueno, mamá, muévelo, muévelo Bueno, mueve tu cuerpo, muévelo ya Bueno, mueve tu cuerpo, enséñame lo que es bailar Bueno, mueve tu cuerpo Se prende el fire Real Barriano se calla Rugiendo en mitad de la batalla El león de juda Ay, Naya, please Se prende el fire Real Barriano se calla